La Kimberly García precisamente vamos a recordar la gesta de nuestro compatriota quien se coronó la mejor del mundo también en los 20 kilómetros realizados en la Coruña, España. Que hay que señalar de Kimberly García que dentro de las últimas cinco competencias mundiales antes de los Juegos Olímpicos ganó cuatro oros en los últimos cinco eventos preparatorios para los Juegos Olímpicos obtuvo en primer lugar en cuatro de ellos, el último en España donde se alza con la medalla de oro. De esta manera Kimberly García demuestra que viene entonada para la cita olímpica donde es nuestro primer crédito nacional con opciones potenciales de alcanzar el oro. ¡Gracias!